NUBO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUBO Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de NUBO ENTERTAINMENT El día de hoy continuamos con las reseñas y opiniones de películas y le toca el turno a Dora y la Ciudad Perdida ¿Es una película porn? Sí, Dora y la Perdida Ah, no, ¿cómo le puse Dora y la Ciudad Perdida? En esta película adaptación live-action de la caricatura muy famosa que todos conocemos y con la que seguramente aprendimos inglés Las pistas de mí Exacto Tenemos a una Dora de secundaria interpretada por Isabela Moner la cual es mandada a vivir a la ciudad para ir a la escuela con su primo Diego y que aprenda a tener una vida un poco más normal Pero todo se va al caño cuando unos cazadores de tesoros la capturan para poder encontrar a sus padres los cuales se encuentran en una expedición para encontrar la Ciudad Perdida y junto con su primo Diego y sus amigos Randy y Sammy tendrá que encontrar a sus padres antes que los cazadores y detenerlos De entrada hay que decir que esta película realmente logra ser entretenida y eso para todo público, de hecho la película es muy familiar aunque sí tiene sus detalles Entrando en ese tema, hay algunos chistes que obviamente son dirigidos para los adultos pero que tal vez se pasen un poco de la raya y ciertos chistes se recalcan mucho en esos temas y no son nada sutiles así que hay momentos en los que se podría decir que la película no es para niños cuando se supone que está enfocada a ellos y claro, tal vez para las generaciones que crecieron viendo Dora la exploradora aparte de uno que otro chiste como vulgar o un poco de humor más sucio por así decirlo típico humor gringo que otra vez tampoco se siente que sea para la familia, para los niños entonces siento que tenían muy claro su target pero al tratar de incluir a más público exageraron un poco con eso fuera de aquí, repito, llega a ser entretenida sí da risa tiene una buena historia, muy bien armada y lo mejor de todo es que logra adaptar lo que veíamos en la caricatura incluidos sus personajes y sí, llega a ser un poco más fantasiosa al incluir a Botas, al zorro que habla pero la manera en la que adaptaron las cosas de Dora como el mapa, la mochila, sus canciones, sus frases en inglés a live action quedó bastante bien o sea, queda muy bien justificado sí llega a ser a lo mejor un poco exagerado de repente la manera de ser de Dora porque sí, creció en la jungla creció en aventuras y todo y de repente la mandan a la ciudad y es la niña boba que lleva cosas que ni alcanzo a la escuela o que se comporta de manera muy extraña pero también como que por sentido común pues no lo harías llega a ser un poco absurdo pero se entiende por qué es muy animada tiene bastantes guiños a la serie y las canciones hay algunas canciones clásicas de Dora hay otras un poco más adaptadas para la película pero que llegan a ser buenas en las actuaciones realmente no hay mucho de qué hablar son buenas sí destaca a Isabella Moner como Dora como que sí le queda el papel realmente te imaginas al personaje ya crecido realmente no puedo decir lo mismo de Diego porque esa sí no llegué a verla a esa serie pero tengo entendido que el personaje era un poco distinto digo aquí sí lo vemos más como ambientado a la ciudad ya se olvidó de todo ese tipo de aventuras también me perdí los primeros 10 o 15 minutos de la película porque nos pasaron después a verla entonces me perdí la escena donde salen de niños tal vez ahí se habría visto más de la serie nos dijeron que la película empezara a las 11 ¿a qué empezó? ah, empezó como cuarto para las 11 al 5 para las 11 que entramos ya había empezado ah, pues como nos hicieron en la de metada de padre esa sí fue una metada de... era parte de la promoción de la película sí, yo creo que sí el resto de amigos creo que fueron muy buenas elecciones porque son como estereotipos pero, no sé, quedaron muy bien de acuerdo a la apariencia y la manera de actuar y a quien podríamos destacar también es a Eugenio Derbez porque haciendo un poco de spoiler su personaje es importante lo cual es de agradecer no es simplemente un personaje secundario en una película gringa y ya que entretener su personaje de Alejandro Gutiérrez sí le mete un poco de su toque clásico de Eugenio Derbez pero lo malo es que de repente sí lo ves y dices ah, pues es Eugenio Derbez en el papel de Eugenio Derbez a veces es así a veces logra quitarse eso pero en general es Eugenio Derbez referente a lo visual pues tiene, digamos, los efectos que tiene las locaciones están padres digo, la selva pero en Australia grabar sí, está bastante padre y realmente se ve muy bien el detalle lo mejor sería ya cuando meten a los animales que hablan, no sé a botas, al zorro sí, no es el mejor CGI pero hay que recordar que es para niños tiene unos cambios en donde usan la animación característica de la serie aunque sí los cambian un poquito a los personajes porque de hecho el entorno y los objetos que sabemos que también hablaban con Dora son los mismos pero fue bastante curioso y tengo que decir que qué padre poder ver este tipo de cambios en la película algo sí negativo que también tiene que ver con la historia es que hay muchos huecos hay muchos saltos muy exagerados de que dices cómo llegaron a tal lugar o cómo tal personaje de repente apareció así de la nada muchos huecos argumentales que quedan plasmados en lo visual claro ese diría que es el peor detalle que tiene la película pero va a lo mismo es una película para niños y a ellos no les importará eso y pasando con otro tema tenemos el audio el cual está bien realmente no tengo nada grande que destacar o que comentar al respecto la música como repito me gusta porque es la clásica de la caricatura luego hay unos arreglos hay otras hechas para la película pero que van de la mano el problema sería ciertas partecitas en especial de la canción del final que vamos a lo mismo tiene que ver con ciertos chistes que vimos en la película pero chistes exagerados o muy bobos de humor gringo que llega a ser un poco tedioso y entonces lo plasman también en estas canciones como la canción de la popó eso fue horrible aunque usted no lo crea y un detalle que sí yo logré ver fue elipsing porque al momento de ver doblada la película de español sabemos que Eugenio Derbez es mexicano se dobló a sí mismo hay ciertas cosas que no quedan como que al haber grabado en inglés las interpretó de cierta manera las dijo de cierta manera con cierta expresión pero al hacer en español fue distinto o le metía emoción de más o menos entonces en ciertos momentos no quedaba la voz con Isabel Moner por ejemplo no lo noté tanto y con otros personajes tampoco pero el problema fue Eugenio Derbez al menos fue en el que centré más mi atención o el que peor lo hizo no sé cómo decirlo y ya para terminar vamos con mi opinión personal y calificación creo que la película fue la sorpresa para todos porque nadie se esperaba que fuera realmente buena a un grado de que no solo fuera o entretuviera a niños sino también a toda la familia en general sí, no deja de ser infantil sí, como dije tiene cosas para los mayores y a veces un poco exagerado que te hace dudar del target real de la película pero el punto es que todos pueden llegar a disfrutarla como decía lo malo fue la edición estos altos argumentales horribles que tiene la película pero tienes que recordar que no es para mayores es para niños a uno si le salta a la vista le resulta un poco molesto pero no es para nosotros creo que es una película recomendable realmente da gusto que gente como Isabel Moner o Eugenio Derbez estén ahí y que hayan destacado tanto por lo menos es bueno ver a Eugenio Derbez salirse un poquito aunque sea de ser Eugenio Derbez o de los típicos papeles que acostumbra y aunque es una trama más que nada sencilla creo que entrega mucho así que yo sin objetivo dejando al lado todas mis opiniones negativas le voy a poner un ocho tal vez tampoco es la gran cosa pero es muy buena para pasar el rato en familia y claro en especial con niños pequeños preferentemente que sean tuyos preferentemente sí, exacto pues claro si no, ¿cuál es? y si eres fan de la caricatura o por lo menos creciste un poco viéndola también la vas a disfrutar y esto ha sido todo por el video espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido darle a la campanita para que les avise que os formamos nuevo video y seguirme en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí y gracias a a a a a Discord por estos regalos que nos dio en la premia en la alfombra roja digo, más que nada fue el sombrerito ¿verdad? después de ahí fue un topper y una bolsa ecológica pero no sé el gorro me gustó está bastante cool no sé en qué momento lo usaría pero por lo menos para el video ahí está y ya sin nada más que comentar aquí me despido soy Lalo Fonseca y soy el señor Chuy Chaya como prefieran y nos vemos en el próximo video hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!